Mañana el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se va a reunir para analizar la situación en Venezuela tras la petición del gobierno de Panamá que busca la realización de una reunión de cancilleres del continente para considerar la crisis en la nación suramericana. Caracas dilató por una semana la cita en la sede de la OEA en Washington tras solicitar la nulidad de la convocatoria alegando que fue efectuada en ausencia del presidente del Consejo Permanente, el dominicano Pedro Vergés, quien no se encontraba en la capital de Estados Unidos. Maduro pidió dejar fuera de la OEA la situación en Venezuela. Durante su intervención al inicio del desfile militar en Caracas, Nicolás Maduro arremetió contra la OEA. A continuación sus declaraciones. Que no se equivoque la derecha con nuestro pueblo y nuestra revolución. Que no se equivoquen. La OEA, déjenla por allá donde está. En Washington se ve bien bonita allá, bien lejos de nosotros. Nuestro camino es el sur, nuestro camino es la CELAT, una sur, el alba, la independencia, la soberanía, la paz. Ese es nuestro camino.